La mitad de las empresas de construcción de la región han cerrado, según la federación que engloba a todo este sector. A pesar de este descenso, son alrededor de mil empresas las que aún conforman esta asociación. Esto yo creo que podría tirar más todavía si hubiera mucha más agilidad administrativa a la hora de conceder las ayudas a propietarios o comunidades de vecinos para que pudieran acometer los nuevos proyectos de inversión, de rehabilitación que tienen previstos. Es decir, que creo que esos datos son buenos, pero se pueden mejorar y ahí creo que sí que había que apelar a la agilización administrativa a la hora de conceder las ayudas. Pero no todos los datos son negativos. En Castilla-La Mancha crece más del doble de la media nacional el número de personas que ha encontrado trabajo en la construcción. Podemos decir que, de acuerdo con los datos estadísticos, ahora hay menos desempleo en el sector de la construcción regional que el que había en la última época de los gobiernos socialistas. Aún así sigue habiendo mucho desempleo y como digo es un sector muy importante. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha confirman que seguirán muy pendientes de este sector que aún genera bastante actividad en la región.